Hola, ¿qué tal mis bichas preciosas? Soy yo, Valeria Saavedra Tu mamacita Y pues aquí estoy con otro video Que estoy muy emocionada de mostrarles Bueno, la verdad siempre me emociono por todos mis videos Porque siempre les traigo algo hecho con el corazón Así que bueno ¿Cómo habrás visto por el título del video? Mi amor, estoy grabando No puedo jugar contigo ahorita ¿Cómo habrás visto por el título del video? Pues te voy a mostrar mi operación Mi operación de los ojos Pues sí, me operé la vista Estos ojitos hechiceros han operado Porque era una ciega Una total ciega Me decían Oye Valeria, ¿puedes mirar? No, no puedo mirar Soy ciega, no puedo ver Disculpa Realmente yo no veía nada Les voy a mostrar toda la operación Lo que me hicieron en los ojos Igual las imágenes no son muy fuertes Pero si eres una persona que es sensible Así como que Oh, por Dios, te están tocando tus ojos Pues bich, te recomiendo Que tal vez esa parte la saltes O no las veas, no sé Porque esta chica muestra todo completo Todo como es Las cosas como son, ¿ok? Estoy muy emocionada por mostrarles todo Así que antes de mostrarles esto Creo que amerita un perreíto Por la emoción que yo siento ahorita Así que DJ Ponme la música de hecho Eso que te hace un perreíto Todo conocimiento perreíto Siempre ando clean Siempre ando full clean Siempre flow, caro You know how I do Yo ando con él Y yo soy su alma secreta Orientando la generación Te le he visto Bueno, ver Contar con bicho, bicho Chica, este sí que es un buen cardio Por cierto, mi polo precioso Este polo que ven acá Este polo precioso Sí, chicos, este En Stassi Babe Envíos a todo el Perú Por esto de la cuarentena Por el coronavirus Los envíos de Stassi Babe Se harán terminando la cuarentena Que es en unos 14 días Así que puedes comprar Reservar Y ya está tu pedido Chica, para que no te quedes en tu polo Solo digo, ¿ah? Ahora sí, comencemos Lo primero que hicieron Fue medirme la vista Así que les voy a mostrar Cuando llegué Y pues me midieron la vista Chicos, lo primero que me van a hacer Va a hacer un examen de la vista Para pues obviamente ver Cuánta medida tengo Esta maquinita ¿Cómo se llama la máquina? Esta es para medirte la vista Pero no tiene un nombre así No, no, no Máquina medidora de vista Así lo voy a decir yo Bueno, aquí pones tu mentón Supongo Y miras allí Cuando me estén haciendo eso Pues les voy a mostrar Estoy muy emocionada Ojalá sea harta Porque si no soy harta Voy a llorar Bueno, este es mi outfit del día Debía mostrárselos Porque me esforcé O, Z, N, 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 N Pero esta mujer estaba a punto de demostrarle que podía. ¿Sienes candidata? Sí, soy candidata. ¿Cómo saben que eres candidata? Soy filipero. ¿Te has dicho examen alguna vez? ¿De qué? Pavela, cómete. No, vamos a ir a hacer la de paquimetría y topografía. ¿Danguis? Vamos a ir. Sí. Están a punto de hacerme mi examen de paquimetría y topografía para ver si soy una persona apta para la operación. Miren, miren, pero como estos ojitos no van a ser aptos, dime tú. Espero que todo salga bien. Vamos a ir ahorita y les voy a mostrar cómo es todo el proceso. Muy bien esperado, ¿por qué señor? Es tú, la algo buena. Bueno, chicos, ahora que estoy apta es sobre decirle al doctor que soy apta. Soy una persona apta para la operación. El doctor que pensó que no podía y yo la mujer empoderada que pudo. Tiene que felicitarlo, dice. Sí, la va a felicitar. Bien. Aquí. N, Z, C, O. ¿Mejor? Sí, mejor. O mejor. Ahí es. Muchas gracias. Me interesa. Y bueno, chicos, llegó el día. El día de la operación sagrada. Estaba muy emocionada, obviamente. Bueno, chicos, es el día de la operación. Acaba de llegar hace un ratito. Tienes que ponerte estas bolsitas para cubrir tus zapatos. Me hicieron lavarme la cara. Aunque bueno, igual no había venido maquillada, así que todo mucho bien. Tenía joyas, ya sabes, mi joya de mentira. Y ya, pues me las han quitado. Tenía mis collares, todo. Y me tengo que poner este traje encima. No, 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 no. ¿Cuál es de lente? Estaba metidas iguales. Lézzy, ahora creo que te voy a colocar un poquito. ¿Verdad? ¿Verdad qué son? Es anestesia. No estoy nerviosa, chicos. Ahora sí ya no te vas a poder tocar, ¿ya? Bueno, me toca un poco. ¿Verdad, chicos? Bueno, es una vez. Aquí voy a poner música así... ¿Suspenso? De suspenso, así de poner. Quiero decirles una cosa que no quedó en video, pero ¿qué pasó? Me puse nerviosa. Al comienzo pues me senté todo normal. El doctor empezó a maniobrar en mi ojo. En un momento entré de broma y no broma. Le dije, ok, doctor, ya me quiero ir. Ay, ya no me haga nada, ya fue. Ay, por favor, ya no me toque mi ojo. Ya saben, frases de broma, pero que al mismo tiempo tenía miedo. Pero después todo bien, chicos. La aparición tendría un normal. Aquí voy a ver esta imagen. No, si te quedas quieta. Tal vez yo me eche un firme, así que puedo comprar todo. ¿Cómo está Manelia? ¿Bien? ¿Tranquila? ¿Debiasa? Ah, ya te ha pasado, no te preocupes. Tranquila, mamá. Y lo mismo todo. Voy a hacer panalabra los malos, 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 los malos. Ya me enamoré. Yo te heo, no te heo. Listo, lo mismo. Ya, ya. Yo te heo. Lo mismo, lo mismo. ¡Muy bien! Mi salida es muy más perdida, como que salgaste. ¿Estás caminando? Ya está todo muy bien, Valeria. Felicitaciones para Valeria. ¿Ya me puso mis ojos verdes? ¡Ah, sí! Ya está verde, está muy guapa, está muy bonita. ¿Qué tal? Me puso mariquita, pues. Tiki, imagínate que... Ni siquiera puedo ver mi cara ahorita. Chicos, estoy viendo medio borroso, espero estarme viendo como una princesa en estos momentos. Les cuento que estoy en el área de reposo, reposando. Me ha recomendado que tenga los ojos cerrados. ¿Qué tienes que decir de mi perdiación? Que ha sido una llora. Sí. Pero es que miren, chicos, ¿ok? En ese momento yo me sentí como que... Por Dios, voy a traer un cuchillo por mi ojo y se va a quedar adentro. Pero no, no es así. Ni se siente. Hacen un cortecito, he leído, ¿o no? ¿No? ¿El hacer no es un cortecito? No hacer nada, no. Ah, pero bueno, no te hacen ningún corte. Todo está bien, no sentí ninguna clase de dolor. ¿Esa agua amarilla olía agua de papa? Es agua de papa. No, te estoy sacando el yodo que tengo. Yodo. Ajá. Te hemos puesto para desinfectar. Se está tratando de decir que mis ojos eran infectados. No te preocupes, me toca mojarme el cabello el próximo mes. Mira, Beli, hoy ya me hice un peinado nuevo. ¿Te gusta? Hermoso. Sí, sí, sí. Y yo lo sé, ¿no? Lo primero que haga la gente al verme va a ser mi nuevo peinado. ¿No ves? Empecé a comentar a Belis sobre el sábado tendré un ritual de ayahuasca. Porque sí, chicas, o chicas, una chica espiritual acá. Y pues estoy en una dieta vegetariana para limpiar mi cuerpo, eliminar lo malo, a traer lo bueno. Quería preguntarle si podía hacer eso el sábado porque es en cuántos días? En cuatro días. Pues como estoy resuente de una operación. Quieres saber si lo aseguro. Y ahorita va a ir a preguntar si puedo hacerlo por vivir. Sí. Entonces es una mosca. O una violencia. Una vegetariana. Bueno, babies, he llegado a mi casa. Estoy con los ojos muy cerrados porque no puedo ver muy bien. Cuando los abro, pues, se siente raro. ¿Puedo ver mejor cuando los abro? Igual tienes que descansar. Sheila. ¿Qué? Sheila, creo que sí. Tipo, ay, pero tenerlos abiertos mucho tiempo siento que me causa un no los tengas abiertos mucho tiempo. ¿Entiendes? Sheila, ¿puedo ver? Había un cactus al frente de mi ventana. No me cuentan. ¿Puedo ver las cortinas? Las cortinas... Ah, no, ya no. Se puso borrosa mi mirada. ¿Puedo ver? Mira, mira. ¿Ves la ventana al frente? Sí. Tiene cortinas. Tiene una pared blanca. Y creo que tiene un cuadro o algo colgando en su pared. Sí, yo vi. ¿Antes no lo veías? ¡No veía esta ventana! No, no mames, Sheila. Mañana me van a quitar esto y voy a poder ver hasta tu cerebro. ¡Qué emoción! Miren, ahorita tengo que seguir mi dieta de ayahuasca. Y aparte que no podía ordenar bien nada de comer porque tenía que ver que es algo pinche vegano. Y aparte tenía que poder ver el celular y realmente ver mi celular ahora es lo más confuso del mundo. Mañana ya veré mi celular y le dije a Fabio que nunca más hablaremos esta mañana. Fácil, él viene después para verme. Parece un meteoro, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son rabia. No he visto esta película. Lo que pasa es que el meteoro tenía unos lentecitos. ¿Ya? No, bueno, es que no sé tu tiempo hoy. Está vieja. Eres muy bebé. Bueno, chicos, les daré los updates de lo que pasé. ¡Bueno, mis bitches! Ya es el día siguiente. Realmente no puedo ver bien con esto. O sea, yo creo que mi vista ya está bien, pero justo aquí al frente mí hay estos huecos, está la cinta, está todas esas cosas que como que me marea la vista. Pero también trato de mirar así algunas cosas y así sí veo bien, creo. Ahí está Sheila. ¿Cómo está el bebé? Amanecí Gucci Game. Ya me voy a quitar esto para que puedan ver mis ojos verdes. Al día siguiente tenía que hacerme un chequeo y pues llegué. Lo primero que me iban a hacer era retirarme los protectores para que el doctorcito me pueda ver muy bien. Lleve mi idea de vista, que vean que todo está bien. ¿Cómo estás haciendo con el pie? Ay, ¿qué tal vez? Este hotel de Kardashian. ¿Qué tal vez? Un momentito y la termino. Beli, ¿puedo ver todo? No, V, R, N, H, C. Toda mi vida quise ver bien. Y ahora, miren estos ojos. Estos ojos pueden ver hasta tu alma. Sí, nada más que lloras. ¿Sabes qué, Beli? Llorar es parte de la vida. No sería humana si no pudiera expresar mis sentimientos. Doctor, ya no quiero ya, ya puede ya. Soy un humano y siento. ¿Cómo andas? Bien. Estoy con una vista espléndida. Perfecto. Vida de perfección. Todo vale perfecto. Creo que está muy bien, así que a gozar de la vida. Está bien, entonces va a recibir. El doctor Walter Chávez fue muy, muy bueno, en serio. Fue comprensivo cuando fui una mariquita en la operación. Le recomiendo mucho si se quieren hacer la operación de la vista. ¿Qué tienen estos ojitos prisioneros? Yo voy a... Veo en recontra HD ahora. Puedo ver tu alma. Maldito. Siento que mi cara está así rara. ¿Cuándo le presto? Está ha ido súper bien. Tengo un control en una semana. Voy a ver ese video. Ya lo van a ver antes de este control porque el doctor me ha hecho que todo está bien. Consigo la mejor paciente del mundo, su paciente favorito. Acabo de llegar a mi casa, me lavé las manos, me lavé la cara para ponerme mis gotas. Porque siento que me está fascinando un poquito este ojo. Y me han necesitado gotas cada cuatro horas. Dos tipos de gotas. Y quería decirles algo, miren. Yo jamás en la vida, nunca, he podido pararme a esta distancia y ver mi rostro correctamente. De verdad, jamás. No, no puedo. Para ver mi rostro, literalmente siempre tengo que estar cerca. Pero ahora, parada acá, puedo ver mi rostro. Sé que para mucha gente es como que, what the fuck, puedes ver tu rostro, ok. Pero, normalmente no podría ver mi rostro. No podría ver mis ojos, ni mi nariz. Y pararme aquí y ver mi pinche rostro es muy emocionante. Estoy demasiado feliz. Cuando estaba viniendo en el taxi, estaba viendo todo así como que, por Dios, puedo ver los arbustos al fondo. Puedo ver las ventanas, las personas que están al fondo. Y ahora me voy a poner mis gotas, en frente de ustedes, para que vean. Como he tocado mi cámara, pues me voy a poner a Cuellen Hair, chica. Porque con esto de coronavirus, yo me protejo, te juro. Ayer que Fabio vino a visitarme, yo le dije, lávate toda la cara y todos los brazos, todo. Con esa ropa de la calle, no entras a mi cuarto papito. Le di una nueva muda de ropa para que se ponga aquí en mi cuarto y pueda echarse en mi cama. Porque esta chica toma sus precauciones, que te pasen gotitas. Ok, no sé ponerme gotas. Ya me las puse en mis ojitos. Yo creo que eso amerita un poco de bailo. Yo hago lo que me da la gana. Y soy. Hoy se gasta, hoy se fuma. Te lo permite. Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. Yo quiero perrearte y fumarme un... Y yo quiero que tú me lo escondas. Dime si él va. Ya que yo te rompo toda. Baja pa' casa, que yo te rompo toda. Vibre con esa música. Estuve en mi máximo ser. Siento demasiado feliz. Estoy muy, muy agradecida. Muy agradecísima. Mi recomendaciones durante la operación han sido. No puedo mirar directo al sol. Tengo que andar con lentes oscuros. Gotas cada cuatro horas. No tengo que hacer actividad física. Porque si sudo y me entra algo al ojo. Y después voy a querer hacerme así. Y no puedo porque esto, chicas. Esto es una operación delicada. El doctorcito se ha esforzado tanto en mis ojitos. Que yo no puedo no hacerle caso. Estoy muy orgullosa. Muy feliz de todo. Y eso es básicamente todo. Espero que les haya gustado mi experiencia. Espero que se hayan divertido conmigo. Que habíamos creado un vínculo. Que vibremos juntos. Estoy muy, muy feliz. Muy agradecida por todo. Gracias universo. Gracias oportunidades. Gracias. Y pues muchas gracias a todos por verme. Suscribanse si les gustó el video. Si no les gustó. Pues está bien. Lo respeto. Denle like si te gustó. Este top es de mi marca Sassy Babe. Y pues espero que les haya gustado mucho el video. De verdad. Me has gustado mucho haciéndolo. Con mucho cariño. Mis bitches preciosas. Muchos besos. Y sígueme en Instagram. Ok, bitch. Adiós.